Revilla Records y Cumbiando el Mundo presenta El apoyo que toda la bandera estaba esperando En este episodio veremos como DJ Fortanelli trabaja Incansablemente para hacer un centro de carga de alta calidad a bajo costo Iniciamos, apenas para tu estúpida flojera Hola raza, bueno pues el día de hoy les voy a enseñar como hacer un centro de carga La verdad que los que usábamos antes pues ya están muy antiguos y feos Así es que vamos a usar un modelo más nuevo Y aquí lo tenemos, miren nada más Este es el modelo que vamos a usar Es hecho en casa, no crean que es de fábrica Pero bueno, para todos los amigos que estén en casa que van a decir ¿Cómo chingados le hiciste para cortar eso? Bueno, la verdad es que no lo corté yo, lo mandé cortar Y este fierro Y este fierro Me salió en 20 dolaritos Así es que por 20 dolaritos lo cortaron Miren, chequen el dato Puro stainless steel dijo el gabacho Así es que bueno, síganme los buenos Le vamos a poner unos breakers de 20 amperes Ha habido gente que me pregunta Oye, ¿por qué le pones de 20? ¿Por qué no le pones 30, 40, 50, 60? Bueno, esa va a ser otra clase más interesante Porque los amperes es muy importante No solo le puedes poner más Para que aguante más Así como pensamos nosotros No funciona así Esa va a ser otra clase de luz Bueno, estas son las entradas que va a llevar Y también un puente Y el puente va a ser este El cliente me estaba pidiendo Que le pusiéramos este tipo de puente Le digo, oye camarada Los hoyos ya están hechos especiales Para este tipo Pues si el cliente quiere este tipo De puente Pues también se lo ponemos Así es que Cliente, camarada Si me estás viendo Te quedan horas para arrepentirte Pero bueno Y en el cable Le vamos a poner Chivasúcar Miren nomás Chivasúcar perdona Esta es una boda de hombre Miren nomás Ay papá Caele a tu vicio Mica Miren nomás Bueno Esta es la que le vamos a poner Así es que Vamos a poner la borrillo Que se cae Bueno Así es que vamos a empezar Por asegurar los breakers Aquí de este laredo Estos son los breakers Que vamos a usar el día de hoy Mucha gente me pregunta Que por qué 20 Por qué de 20 amperes Por qué no le pongo 30 Que para que aguante más Amigos No hagan eso No le pongan 30 La verdad que Esa tendría que ser Otra clase Para que les explique mejor Cómo es que corre el agua Pero no solo puedes ir Y ponerle breakers Más grandes Así no es como funciona En lugar de ayudarte Estás creando un problema Porque puedes causar Un incendio Puedes quemar algo No es muy recomendado Que le suba esos amperes Así es que bueno Vamos a ponerlos aquí De balazo Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a enseñarles Como hacer el duble Ahí está Bueno Mientras tanto Vamos a mandar saluditos Para toda la gente De Puerto Rico Para mi compadre Que se reporte De Puerto Rico Dice que Quiere más videos Perrones Bueno Ahí le vamos a mandar El saludito Para el evento Bueno Aquí ya tengo Estas partes cortadas Tengo los tornillos Perrones Que le vamos a poner Ya nomás Como teje el duble Aquí Aquí Y así Así es Como se teje el duble Así Vamos a hacer el duble Ahí quedan los breakers Bien asegurados Miren nomás Aja Baraja Entonces Vamos a ponerle este Aquí así Que quede Así bien Perdón Ok Vamos a quitar Este tornillo De aquí Que va a estorbar De otro lado Lo ponemos acá Bueno Algo muy importante Este Este enchufe Lo vamos a poner aquí Pero lo voy a dejar Directo Lo voy a dejar Directo Porque ya ven que A veces que uno Quiere conectar Una máquina De humo O este Algo que de plano Jale mucha luz Este Lo voy a poner Directo La verdad Es un riesgo Ponerlo directo Pero Va a estar directo O bueno Tal vez lo puedo poner El fusible Que va aquí Aquí va un fusible Ahí también lo puedo poner Por si las moscas Es mejor estar Es mejor estar Bien seguro Y este cable Este cable Este enchufe Va así Así es como lo quiere El cliente Ya sé lo que van a decir Oye güey Ese tipo de enchufe No se usa ahí Yo sé Pero si lo quiere el cliente Yo le voy a poner este Así Pero no quiere el cliente El cliente de huevo Quiere este Así es que bueno El cliente lo que pida Vamos a seguirle rapidamente A ver si este le cabe aquí Si no le ponemos otro más perrón Bueno Así Así ahí quedó, de balazo ok bueno, entonces vamos a ponerle este tipo de cable al main son 4 no vayan a pensar que vamos a hacer trampel, le vamos a poner 3 no, le vamos a poner 4 como si bien, perdón ok bueno aquí atrás los enchufes vamos a ponerles unos baratos porque si le compramos puro caro es mejor ir y comprar uno ya hecho uno de los perrones por eso vamos a usar estos varticos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8 enchufes perdones este es el primero faltan 8 más bueno amigos pues ya le quité todos los tornillos aquí los enchufes ahora es hora de ponerlos aquí y conectarlo voy a usar este tipo de cable para conectarlo miren más para que quede bien perrón le vamos a poner de aquí no tengo ni para comer ay yo ya no se que es lo que voy a hacer entonces para conectarlo acá vamos a usar unos enchufes perrones son estos que están aquí miren nada más para que quede bien perrón bien asegurado una clase rápidamente recuerden que el negro siempre es el chiquito me das medio y el blanco siempre saca el grande y el verde va a estar ahí ok quedó ahí está el primero bueno aquí están mis amigos miren nada más listo el centro de carga así quedó perdón con los enchufes acá de este laredo miren nada más listo listo para el cable aquí este enchufe ahí se lo dejé y no lo atornille por si viene el cliente y se arrepiente y me dice que quiere este porque si se me hizo muy raro que quisiera ese tipo de enchufe pero bueno aquí está este por si quiere que le ponga este miren nada más así es que ahí está el centro de carga perrón bueno pues mucha gente me estaba preguntando que a qué nos dedicamos que qué es lo que hacemos hacemos un poco de todo pero más que nada sonorizar grupos grupos y bandas este y estos son los micrófonos que usamos este es un kit más o menos baratón baratón de Shure muy conocidos la marca Shure ese es el que el que usamos y también tenemos estos perrones que son los Sennheiser para los Toms para los Toms miren nada más estos son los que usamos todos los Sennheisers más adelante vamos a subir más videos de los grupos con los que trabajamos este es uno de los micrófonos que me gusta mucho porque tiene el switch para apagar y prender un 58 PG58 de la marca Shure me gusta muchísimo este micrófono la verdad porque tiene el switch y aquí tenemos este el que uso para hi-hat el AKG me gusta muchísimo este micrófono la verdad 58 vean más 58 y aquí está el mero perrón de la pata pesada bueno y aquí tenemos más 57 el beta beta 57 más 58 bueno para vos tenemos los inalámbricos más adelante vamos a estar mostrando los inalámbricos de equipo de audio tenemos DAS es el que trabajamos DAS en bajos y el DAS en medios son las 10 no vayan a pensar que son las 8 son las 10 monitoreo usamos las electro voice tenemos 6 7 8 8 de esas 8 electro voice bueno amigos pues ha sido todo por hoy te recuerden que cualquier pregunta me pueden mandar mensajes por aquí voy a dejar mi número de whatsapp para los que quieran mandar mensajes me estaban preguntando los chavos que si les podría yo compartir la escena de mi mezcladora claro compas si de algo te sirve claro que te la paso este también me estaban preguntando que si programo los drive rack claro que si desde aquí los programo nada que me lo mandas por correo y después te lo mando nada de eso te lo programo al instante y porque de eso se trata se trata de ayudar a toda la bandera y bueno nos vemos hasta la próxima y seguimos cumbiando el mundo apenas pa' tu flojera por hoy el espectáculo ha terminado pero el show debe continuar nos vemos en el próximo episodio de DJ Fortanelli síguenos en nuestras redes sociales cumbiando el mundo Revilla Records y DJ Fortanelli apenas pa' tu flojera DJ Fortanelli